La violencia psicológica daña emociones, la autoestima y autonomía. Este tipo de maltrato afecta el desarrollo personal de las mujeres y de su entorno familiar. Existen muchas víctimas que padecen de ansiedad, depresión, ira y estrés, producto de la agresión que reciben de sus parejas. A continuación, una muestra de este tipo de violencia. ¿Has visto cómo prestaban atención los vecinos mientras hablaba en la asamblea? Hasta la vecina me quiere proponer para que sea parte de la directiva. ¿Qué? ¿Eso te han dicho? Eso de ser dirigentes no es para mujeres. Es más, si con la casa, los chicos y el trabajo, siempre te quejas de que no te alcance el tiempo. Pero, Jaime... Pero nada. Mientras tú hablabas, el vecino me decía, oye, no puedes hacer callar a tu mujer. Así me estás diciendo. Y ahora todos pensarán que tú eres quien manda acá en la casa. Pero yo también quiero participar, pues. ¿Acaso tú nomás puedes? He dicho que no y no es no. Yo soy tu marido. Y lo que yo digo en esta casa se respeta. Impedir que las mujeres ejerzan su libertad a decidir es un atentado a sus derechos que es permitido en una sociedad machista. Más preocupante aún es que desde jóvenes este sometimiento se hace evidente. Tanto que hombres y mujeres normalizan este trato sin pensar en las consecuencias futuras de la salud mental de toda la familia. Amorcito, por favor, préstame tu celular. Voy a llamar a mi mamá y yo ya no tengo salto. Ya. Toma. Mientras yo me voy a lavar las manos. Amiga, entonces nos vemos el viernes con las chicas. Está bien. Nos vemos. Así que vas a salir con tus amigas y supongo que también van a ir amiguitos, ¿no? ¿Qué? ¿Ha revisado mi celular? ¿Acaso me estás escondiendo algo? Estás loco. Es Úrsula. Es nuestra amiga. Además, ella sabe que estoy saliendo contigo. A mí no me importa que sea quien sea. Yo no quiero que salgas con nadie. Tú estás conmigo. Tú eres mía. ¿Que soy qué? ¿A dónde crees que vas? Te estás comportando como una colquera. ¡Déjame! ¡Déjame! Ay, encima te haces la ofendida. Ni siquiera eres bonita. Amorcito, discúlpame. Pero solo te quiero para mí. Yo también te amo. No te preocupes. Ya no voy a salir con mis amigas. No permitas que tu pareja dirija tu vida y te prive de lograr tu desarrollo personal. Las mujeres somos libres para tomar decisiones y dedicarnos a lo que nos hace sentir bien y, sobre todo, realizadas.